¿Por qué que nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Pero ya no podrías, digamos, dar un paso atrás. Pero es que no puedo, no puedo. Antes de que todo esto arranque, el liberalismo era mala palabra. Gracias a todos los que me están acompañando en esta gesta. ¿En la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Y comprarte para qué? Para correrme, para no estar. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. ¡Ya me metí acá para despertar leones! ¿Quieren escuchar a vos, eh? ¡Libertad! 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 Desanimó, cuando capaz tenía más para perder que para ganar. Este gobierno que decidió ponerse primero ellos, primero la casta política. La verdad, la política es una basura. ¿Sabés lo que me preocupa? Están formados. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? ¡Jóvenes por la libertad! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¿Qué le pasa con él a Mireia? La renta es una persona que trabaja sistemáticamente para ensuciarme, para operarme. Si tiene que atacar a mi hermana, lo hace y no le importa. Cuanto más subamos, más nos van a pegar. Defender tus ideas es un acto revolucionario. A esos liberales, píquenle el boleto, muchachos y chicas. ¿Por qué le temen a la libertad? Es mi ley de Ezeiza. ¡Viva la libertad, carajos! ¡Viva la libertad, carajos! ¡Viva la libertad, carajos! ¡Viva la libertad!